A cada uno de ustedes, me siento muy honrado de poder estar con ustedes, yo creo que a mí me da mucho gusto ver muchos jóvenes aquí en este lugar Y digo jóvenes porque todos están jóvenes, usted hermano es joven porque Dios siempre le da la fuerza para seguir haciendo su obra Y igual a ti y a los tíos también son jóvenes porque en Dios nos hacemos jóvenes todos, nos da fuerzas todos los días Y estamos muy contentos el día de hoy de estar aquí, chavos de verdad que me da gusto que están perseverando en el camino de Dios Realmente perseverar no es fácil, cuesta, cuesta trabajo pero ustedes lo están haciendo y yo solamente quisiera añadir algo rápido Y eso, no sé, se me venía hace rato cuando estábamos orando y yo veía que Dios ha estado hablando mucho a profecía He estado hablando mucha palabra pero yo creo que ahora es tiempo de que nosotros ejecutemos esa palabra Que nosotros hagamos viva esa palabra, cuando uno suelta la palabra los cielos se abren, los cielos están abiertos y la palabra se puede cumplir Pero si tú no ejecutas esa palabra que se te ha dado, esa palabra pues se queda ahí nada más Entonces es tiempo de ejecutarla, es tiempo de que antes de que acabe este año empieces a ejecutar esa palabra que ya Dios te ha dado Entonces eso sentía de parte de Dios hace rato y de hecho salió porque me acordé de las palabras que nos dijo mi pastor el domingo pasado Y él decía, se ha dado mucha palabra pero no se está ejecutando Entonces yo hace rato que escuchaba que han estado dando profecía y yo decía Bueno, creo que también ellos tienen que saber que los cielos están abiertos Pero es, ahora depende de ti empezar a caminar sobre eso sobrenatural para que esa palabra se vaya a cumplir Entonces eso es lo que yo siento en mi corazón y hoy se los quería decir Así es que chicos es tiempo de empezarse a preparar y de empezar a decir ¿Saben qué? Pues voy caminando sobre la palabra que ya Dios me dio Porque sobre ese camino tú tienes que seguir y Dios va a ir respaldando la palabra que ya se dio Así es que esa es la palabra Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo Vamos a darle gracias porque Él ha sido bueno ¿Ok? Bendito Dios te doy gracias Señor por la vida de cada una de las personas que están aquí Señor Gracias Señor por los que han escuchado el mensaje de tu palabra Dios Gracias Espíritu Santo de Dios porque sabemos que tú estás con cada uno de nosotros Hoy queremos darte gracias Señor porque has sido bueno Señor Perdónanos si hemos sido malagradecidos Si no hemos agradecido lo bueno, lo bondadoso que has sido para con cada uno de nosotros El día de hoy te queremos dar gracias Señor por lo que nos has permitido hacer Señor Y hoy podemos decir Señor que has sido bueno Dios Que nos has respaldado de una manera grande, de una manera sobrenatural Dios Y que lo seguirás haciendo Señor En los cielos y las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos están abiertas Y el día de hoy la bendición va a caer Señor sobre cada uno Señor Y vas a seguir derramando Señor de tu Espíritu Señor Porque en los postreros tiempos Señor tú vas a derramar de tu Espíritu en toda carne Señor Y así lo creemos y estamos hoy receptivos ante ti Padre Y te damos gracias Señor por la vida de cada uno de los que estamos aquí Señor Bendíceles en cada una de las actividades que hagan el resto de su semana Guárdales y cúbreles con tu presencia Señor Y gracias Espíritu Santo Señor Nos despedimos de ti en este lugar más Nos despedimos de este lugar más, no de tu presencia Señor En el nombre de Jesús, gracias Dios Amén